Música Como dice esa noche Sonido Para un rojo Oye que bonita guitarra eh Ahí va Oye wey Párate tus luces de colores Porque ya han llegado tus fieles seguidores Esos joggers La gente de Jalaclaco Cien por ciento Música Oye Beto Ahí está para chinguiñas Ese pelón Para la pinta Para Axel Para ping pong Salida Ese cara de juguete Atentamente chiquiñas Como baila mi Luis Échale mi Luis No es verdadero Si pudiera retroceder El tiempo Ya se borrar Oye muera Por mi siempre Me juraste amor Si pudiera retroceder El tiempo Ya se borrar Y se borrar Que por mi siempre Ándale para los delegados Y toda la gente Hecho posible ese evento De parte del champo Y la mayotomía Como dice Como dice Vaya que sabor Vamos bailando San Nicolás Es sabor Sonido Para un rojo Hoy tú me dices Que te perdone Que cometiste Un gran error No estamos viendo wey Estamos bailando El chico de los sonidos Está tocando Atentamente ADN S-Business Sexy Lobas, cheles Y en pelos Cien por ciento No puedo Quiero dejar de amarte Para no sufrir Ahora No puedo hacerlo Quiero dejar de amarte Para no sufrir Échenle esa voz Ahí está para mi banda Pueblo Nuevo Ahí tiene el 5 Oye Oye wey No seas gacho Mándame un saludo Hasta el gabacho Ahí está para el pimpón Para el Salinas El famosísimo borracho Levanten el compas Ese chiquiña Para Carlos Axel Luis Y la pinta Se va Agondiza Échale Agüera Hoy tú me dices Que La ropa te espera La ropa Y al compararme No Habla que el hombre Tienes de cuenta De mi gran amor Ya Ahí están los bigollos Habla que el hombre Ya queremos el volumen 2 Con los salados de la banda El volumen 2 wey Se está cocinando a fuego lento wey Se va Quiero volver a amar No puedo Hizo por la familia García Quiero volver a amar Es que no puedo Quiero dejarme Quiero dejarme De amarte Agondiza Eso es Yo que La gente jala Claco Sonido Para un rojo Damos otro saludo Dice por acá Estamos Eh ¿Qué dice? Ah Dice Estamos escuchando Estamos bailando El chingón de los sonidos Está tocando atentamente Esas chinguiñas El negro El toño Cuando yo estoy a tu lado Y es que Andando Y su vieja sexy Está bailando La invitación Para que nos visiten En el Face Carnal Allá Siempre va en novedades En los eventos Para que sigan La huella De la varonmanía Si señor En Youtube ¿Cómo le ponemos en Youtube Para que salga el varón? Igual Nada más le pones Varón rojo En el Youtube Y bueno Salen ahí Imágenes del varón rojo Decimos ser solideros Por tradición Un poco de historia Y dedicación Por eso decimos Formar La tremenda organización S. 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 Ese Pedrito, Raúl, Mario, Chepo El Longano, Tolini, Chepo El Calavera, el Juan, el Canicho El Tortugo Pitufo, ese pinche Daniel Y claro, ese tremendísimo Gelacio Siempre con el sello y la firma Por favor, debes por tener verdades Por favor, nunca te calles Al que te da su cariño A ese hombre, no le falles Como me encanta A poco sí, güey Como me encanta Ok Vamos a trabajar a continuación, señoras y señores Un tema que nos dicen las guitarras Las guitarras locas en esta noche